Bueno, nos encontramos con un compañero, con el doctor Guillermo Juan, con Lili, un referente de la historia de Argentina, Cristian García, Facu, y quienes saben, la familia que está cultivada, Huguito, un referente de la fuerza que ya existe, de la vieja historia. Gracias, Cristian García. 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 Bueno, acá estamos reunidos. Gracias, Cristian García. Gracias, Cristian García. Cristian García. Gracias, 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 Cristian García.